Amigas, amigos, muy buenas noches. 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 en la cabina de una camioneta de un narco, el narco va manejando, el chamaco tiene el arma y se pone a insultar al jefe de las cuatro letras, al mencho. Bueno, en la boca de un niño y todas las tonterías que dice y que no sabe que lo pueden matar en un instante como hicieron con él. Pirata de Culiacán. Bueno. Entonces ya al saber yo todas sus trapacerías, pues he estado reflexionando en las celebraciones de aquí de los ranchos donde asisto. Los domingos. Y miren, es muy triste que los niños se han pervertido de esa manera. Porque le estaban enseñando a cobrar cuota. Siempre andaba armado. Y entonces, el niño este es el signo de la descomposición de la sociedad. Cuando la sociedad llega a lo más bajo que pueda haber, es la perversión de los niños. Y entonces también vean el nivel de moralidad que se ha llegado. Porque, bueno, la gente mala tiene hijos, aunque algunos no tienen porque no les gustan las mujeres. Pero los que tienen hijos se dan cuenta de que pervertir a un niño como que no, no es normal, no es natural. Y ya cuando los adolescentes están puestos los tontos y toman sus decisiones. Pues está bien, ellos sabrán. Estoy hablando de los 15, 16 años. Pero a los niños, inducirnos a la maldad, al crimen, a hacer cosas que los niños no deben de hacer. Los niños deben de andar jugando, deben de estar en la escuela, en el catecismo. Los niños son para disfrutar la vida, la niñez, para luego recordarla con gusto. Es cierto que ha habido niños sicarios, como en el norte de la república. Aquel que torturaba, lo mandaban torturar a unos y los colgaba de los pies y luego les daba una garrotiza buena con una tabla. Quizá nosotros nos estamos acostumbrando a la maldad, pero la maldad ya de raíz, no la maldad de los adultos. O la maldad de los adultos en los niños. Si algo debemos de defender son los niños y las niñas, por supuesto. Cuando se habla de niños, pues se comprenden niños y niñas. Pero también parece, pues, que se tiene un gran miedo tocar los temas. Ustedes verán que eso del niño ese sicario, nadie dice nada. Y nadie dice nada porque es muy peligroso hablar de esas cosas. Yo soy consciente. Pero pervertir a los niños, pues, es como un crimen de humanidad, de lesa humanidad. Lesa quiere decir lo más grande, un crimen tan grande contra el ser humano. Bueno, pero antes voy a poner los antecedentes y cómo hemos llegado a esto. Bueno, primero los asesinatos de familias por pareja. Los asesinatos de familias y que dejan a los niños vivos y no les hacen nada, simplemente los dejan ahí traumados contra los cadáveres de los padres. Luego está el sacar a la gente de sus ranchos, desarraigar a la gente de su país natal, de su lugar natal, de su patria chica. Después está el miedo, el miedo que causa a veces trastornos emocionales. Todo esto que estoy hablando no es de memoria. Es que en estos 20 años de violencia, más los más 10, estos últimos de las autodefensas. Entonces, pues, se ha echado a perder tanto la sociedad, que nos vamos nosotros haciendo insensibles. Y entonces ya vemos la violencia, la perversión, la corrupción. Y luego también, pues, como en la iglesia, haya han habido o ha habido sacerdotes y obispos, federastas. ¿Con qué cara vamos a defender a los niños, la pureza de los niños? Pues con la cara del evangelio y con la cara de Jesucristo, no con otra cara. No tenemos cara, pero tenemos que sacar una cara, porque la defensa de los niños es muy necesaria. Primera corrupción social. Hacer de los narcos héroes. Y los corridos de los narcos, o narco corridos, siempre exaltan a un narco. Es la violencia, la muerte, la venganza, el abuso con las mujeres, el machismo. Todas esas cosas que se van viviendo, bueno, oyendo. Bueno, los que pueden, pues, en los videos. Pero más bien es oírlos en las plazas, en las calles, en la radio, en la tele, en las comunicaciones, a todo volumen, los narco corridos. Y los niños de hace 20 años para acá, bueno, los jóvenes que ahora tienen 20 años, pues han crecido en ese ambiente de narcos. Y aún, la forma de vestir del narco se ha popularizado. Pantalón de mezclilla con un cinto piteado. Botas de piel de avestruz, de caimán, de algún animal raro. Luego, una hebilla, pues, muy lujosa y muy vistosa. Anillos en los dedos. Collares, cadenas. Todas de oro. Gruesas unas, que apenas puede el individuo con la cadena. Y esos son los héroes. Esos son los héroes. Naturalmente que también están las narcoseries, las películas esas de narcos. Entonces, hay una alabanza y un encumbramiento para la maldad, la criminalidad, la heroicidad. El modelo a que se tiende a ser como el ídolo deportista, el ídolo musical, el ídolo de los medios de comunicación, el youtuber famoso. Entonces, también, los jóvenes y los niños ven a los narcos como héroes, las camionetotas, con mujeres muy atractivas. Nada que ver con las esposas originarias, originales de los ranchos. Con el cuerpo, pues, deforme. En cambio, en sus camionetotas, traen las chamacas muy guapas, muy hermosas. Y sensuales, eróticas. Bueno, y lo que gastan, y lo que toman, y lo que viven, y lo que manifiestan. Esos son los héroes, los héroes de los niños y los héroes de los grandes. Y luego están los juguetes. En lugar de darles juguetes para que se diviertan como niños, les dan pistolas, metralletas, granadas, juegos bélicos. Entonces, todo eso va reforzando lo que escuchan desde pequeños. Y luego también, no solamente está eso, sino que lo ven en vivo y a color en los mismos pueblos, en los ranchos. Pues, cómo andan esas personas, cómo las respetan los demás, cómo los presidentes huyen cuando se manifiestan. Por ejemplo, el Antonio Salas, que es el presidente de los Reyes, desapareció. Ahora también tenemos que entender que si se hizo un operativo de tal magnitud, en los Reyes siempre iban. Y aunque la policía se opuso al ejército, tarde o temprano, el ejército se va a hacer valer, porque además algún grupo más poderoso es el que pagó o está pagando esa intervención. Las intervenciones no son gratuitas. Las intervenciones o son políticas, o son económicas, o son de venganza, o son de traición. Bueno, entonces, allí está la raíz. ¿Cuál de todas es? Bueno, aparentemente, esa guardia por la paz, que parece que excluyó, o se excluyeron, no sé, Tepalcatepec y los Reyes. Y también aclaro porque me han dicho, y es cierto, yo no, bueno, no especifique lo de la guardia por la paz. La guardia por la paz es un pacto entre los grupos, entre los grupos delictivos. Y lo que están diciendo no es que vayan a dejar de cometer delitos en contra de la población, sino que cada uno de esos grupos solo va a robar, a explotar y a matar a los de su territorio. Eso es, entonces, esa guardia por la paz es nada más, tú te encargas de Buenavista y ahí haz lo que quieras. Tú te encargas de Tepalcatepec, ahí no creo que no he entrado, de Cualcomán y ahí haz lo que quieras. Tú te encargas, bueno, lo volví a llenar. Tú te encargas de Apatzingán y ahí lo que se te antoje, en Zamora, en Uruapa. Entonces, es una división como si fuéramos nosotros gallinas, borregos, caballos, plantas. Quedamos encerrados en parcelas, en territorios, donde el dueño del territorio, el jefe de plaza, es el que va a hacer con nosotros lo que quiera. Bueno, no sé, pues. Entonces, también ya claro que sí, sí, se me ha olvidado decir que esa guardia por la paz, pues, es nada más pura mentira. Y lo que está pasando, pues, no sabemos qué va a suceder. Porque, pues, como ustedes han visto en las noticias y en los videos que se puedan ver, pues, en Los Reyes toda la policía con los jefes criminales, pues, estaban en la plaza haciendo una manifestación y creo que en Periván fue lo mismo. Y entonces, pues, que Dios nos amara. Pero lo que sí me puede mucho es pervertir a los niños. Los niños son el futuro de este pueblo. Los niños son los que pudieran construir un mundo mejor. Pero necesitan una cultura y una educación por la paz que nos toca a todos, pues, colaborar en lo poquito que podamos. Y es muy triste, pues, eso que pasó en Los Reyes, de todas maneras. Porque, pues, va a venir más violencia, más miedo, más incertidumbre. Y luego, como están pintando las cosas, pues, parece que no va a llover pronto y aquí vivimos de la lluvia. Bueno, amigas y amigos, voy a comentar sus aportaciones. N.O., muchas gracias por informar que se oye. Y Lorena, buenas noches. Alfonso Méndez, buenas noches. Óscar Duarte, saludos, padre. Bandera. Sí, el niño ese lo usaban para comprar. Cobrar cuota. Lo que habían armado todo el tiempo. La gente de él, bueno. El mexicano 512, saludos desde Austin, Texas, N.O. N.O., el autista de Hamelin, era una alegoría al poder de la doctrina musical. Tienes razón, N.O., luego voy a platicar un poco de cómo la música va expresando lo que la sociedad va haciendo y va a hacer. Por ejemplo, pues, el chiste ese del Bad Bunny. Está haciendo el doctor Frankenstein a su monstruo y el monstruo de pronto despierta y le dice, me gusta Bad Bunny. Ya le dice el doctor Frankenstein, sí, pues, es natural, no te apuesto el cerebro. Y el reggaetón y quién sabe cuántas cosas, pues, que yo jamás escucho ni por equivocación. Padre segura, C3. Es un placer saludarle. Es correcto el nivel de descomposición en esta sociedad actual, es muy alto. Los homicidios ya no se miran como algo, los homicidios ya se ven como algo común y no está bien. Desde la cúpula de la presidencia, con su política decadente, se ha encargado de darle en la madre a la sociedad. Polarizar a los sectores y darle poder a eso que usted habla. Le da su voluntad a ese tipo de gente que no merece estar en esta patria tan linda. Hermano Alfonso Segura, buenas noches. C3. El neocolonialismo, la delincuencia, los corruptos y apátridas no merecen más que estar en esta patria mexicana. N.O. A Goliat se le olvida que David no es manco y es una historia que se sigue repitiendo para autorregular las estructuras de poder. ¿Sí? Yo espero que Dios les dé un corazón en el lomo bueno que los deje inválidos a los criminales. Gabriel Rosas, padre, que usted asegura buenas noches. Creo que mientras ni se terminen las complicidades de narcos con autoridades, esto no se va a acabar y sí habrá mucho calor. Está pronosticado. Saludos. Cuídate mucho, muchas gracias. Saludos desde Zapopan, Jalisco y disculpa por mis faltas de ortografía. Se están perdiendo las nuevas generaciones. Algo está muy mal. Sí, la música es la expresión de la decadencia de los seres humanos. Por eso, otro diablo de eso. Pero, insisto, nosotros podemos ayudar a limpiar este ambiente cochino, pecaminoso, violento, dejando de escuchar narco corridos y de imitar las vestimentas, vestiduras de los narcos, también dejando de ver narcoseries y sobre todo fijarse los papás en los amiguitos de los niños para que no tengan malas compañías y esas malas compañías los vayan induciendo a la perdición. Bueno, entonces, tenemos que hacer algo, aunque sea poquito, por mejorar. buenas noches, amigos y amigas, que Dios los bendiga. y amigas, que Dios los bendiga. y amigas,